Nuestro siguiente ponente es el más aplicado de todos. Yo les pedí las presentaciones con un mes de antelación y él me la mandó ayer por la noche. A las 12. Pero aparte de esto, hay que perdonárselo, porque él es una persona fantástica, es Alberto Aparici. Muchos le conoceréis porque es la voz que hay en Onda Cero hablando de ciencia. Todo allí es él. Está con Alsina por las mañanas en Aparici en órbita. Está después con su sección que ya tiene un montón de años, que es la brújula de la ciencia. Aparte es divulgador del IFIC, una de las instituciones que colabora con nosotros. IFIC, de hecho, Excelencia Severo Ochoa. Y aparte de esto, es físico y doctor en neutrinos. Tiene bastantes cosas que comentar y yo creo que merece un aplauso fortísimo. ¡Para Alberto Aparici! A mí me parece que llegué bastante a tiempo. Pero bueno, no sé, cada cual tiene sus manías. Bueno, yo he venido aquí hoy a hablaros... A mí me dijeron que había que hablar de revoluciones y yo tengo la sensación de que si hay un físico teórico de la revolución que tiene que hablar es de esta, de la que ocurrió hace ahora un poquito menos de un siglo y que hizo nacer esa nueva rama de la física que hoy llamamos física cuántica y que en realidad es básicamente toda la física. Hoy en día hay muy pocas ramas que no utilizan la cuántica. Pues hoy voy a hablar de cómo se cuantiza el mundo, de cómo se pasa del mundo que estamos acostumbrados, el mundo macroscópico, al mundo de la física cuántica, que es un mundo un poquitín diferente. No es tan diferente como a veces nos venden, pero es un poquito diferente y requiere ciertos cambios de mentalidad. No voy a engañaros, no voy a deciros que de aquí vais a salir sabiendo lo que es la física cuántica y entendiéndola toda, eso no es así, ¿vale? Pero voy a daros unos poquitos elementos que yo creo que os van a poder ayudar a la hora de identificar qué son las cosas relevantes que hay que cambiar para poder entender bien la cuántica. Vamos a ir por partes. En primer lugar, a ver si sé utilizar esto. ¿Sé utilizarlo? Ah, vale, bien, perfecto. En primer lugar, vamos a hablar del nombre, ¿vale? Se llama física cuántica. ¿Por qué se llama física cuántica? Pues porque hay unas cosas llamadas cuantos. ¿Qué son esos cuantos? Pues todos los físicos de la sala supongo que más o menos lo sabrán, pero los que no sepan tanto de física, pues a lo mejor no lo saben tan bien. Se llama cuánto cuando uno tiene una magnitud que normalmente pensaría que puede tomar cualquier valor y resulta que solo puede tomar algunos. Esa es la definición de cuánto. Pero hay una definición un poquito más intuitiva, que es esta de aquí. Aquí estáis viendo una representación de un prisma por el que está pasando luz y esa luz normalmente yo la pondría como algo continuo, pero aquí la he dividido en bolitas. Eso es una manera de cuantizar una magnitud física. Yo podría poner esta cosa continua, pero en un momento dado me doy cuenta de que no, de que está hecha de cosas discretas y cada una de esas cosas discretas es un cuánto. ¿Vale? Esto con la luz digamos que es un poquito sencillo de imaginar. Con otras cosas quizá no sea tan sencillo de imaginar. Y lo importante de la cuántica es que este fenómeno aparece una y otra y otra y otra vez en lugares fáciles de imaginar y en lugares no tan fáciles. Por ejemplo, otro lugar en el que aparece esta cuantización es el átomo. Aquí tenemos una representación del átomo de Bohr que todos estudiamos en el bachillerato y que sabemos que ese átomo tiene como pisos, tiene niveles, tiene un nivel inferior, a ver, ¿sabré utilizar esto? Sí. Tiene un nivel inferior en el que hay dos electrones, tiene otro nivel por encima de ese en el que hay ocho, no lo sé señalar bien porque soy un poco... Bueno, da igual. Incluso aquí representamos uno más. Esto creo que es un átomo de sodio, si no estoy equivocado. Esta estructura en niveles es también una estructura cuantizada porque lo que estamos diciendo es aquí no puede haber un electrón. El electrón debe estar o aquí abajo o aquí arriba. ¿Vale? Está cuantizado la posición del electrón, los niveles de energía del electrón están cuantizados, solo puede tomar ciertos valores, ¿vale? Curiosamente, una cosa y la otra, la que os he enseñado antes y la que os estoy enseñando ahora, están muy relacionadas. Y de hecho, si leéis el artículo de Bohr de 1913, cosa que yo recomiendo encarecidamente, que es un artículo maravilloso, no os engañéis, la mayor parte de física antigua es incomprensible, es un galimatía, es imposible de entender, pero el artículo de Bohr es de física de bachillerato. Es maravilloso, lo lees y lo entiendes. Lo puede entender una persona de 17 años. Es fabuloso. Y de hecho, Bohr deduce estos niveles del átomo utilizando la cuantización de la luz. Y gracias a eso, se da cuenta de que efectivamente, si llega un cuanto de luz y le pega a uno de estos electrones, lo puede arrancar. De hecho, la manera que tiene Bohr de deducir los niveles del átomo, es decir, voy a poner un electrón en el infinito y lo voy a ir desplazando más cerca del núcleo cada vez y va a ir emitiendo cuantos de luz. Y en eso, deduce que los electrones solo pueden caer en esos niveles energéticos. Es muy bonito. Bueno, ya sabemos lo que son los cuantos, sabemos que vamos a tener que cuantizar cosas para poder hacer física cuántica, pero hay un elemento que es más fundamental todavía y cuya relación con esto no es evidente. De hecho, está un poco evidente que probablemente no os la voy a poder hacer ver esta mañana, pero por lo menos os voy a contar algo de eso. Segundo elemento, incertidumbre. Todos hemos oído hablar de una cosa llamada el principio de incertidumbre de Heisenberg. Lo tenemos aquí. Este caballero es Berner Heisenberg. En el año 1927, enunció un principio según el cual, bueno, se puede decir de muchas maneras, yo lo voy a hacer de una manera no muy rigurosa, según el cual tu incertidumbre en la posición y tu incertidumbre en el momento tienen una cota inferior. Han de ser mayores que alguna cosa cuando las multiplicas. Es decir, en física clásica, yo pensaría que si tengo un aparato muy bueno, puedo conocer la posición de algo muy bien. Y si tengo un aparato muy bueno que mide velocidades, el momento es básicamente la velocidad por la masa, también voy a poder conocer eso muy bien. Bueno, pues el principio de incertidumbre nos dice que no. Nos dice que tú vas a tener aparatos cada vez mejores, pero llegado a un punto, cuando tus incertidumbres sean comparables a h barra, que es la constante de Planck partido por 2pi, son incertidumbres muy pequeñitas, son valores muy, muy pequeños, resulta que no vas a poder seguir mejorando la incertidumbre en la posición sin empeorar la incertidumbre en la velocidad. Eso se ha dicho de muchas maneras y de hecho lleva algunas explicaciones divulgativas que en mi opinión son subóptimas, como por ejemplo, hay una típica que la gente me dice, suele decir, bueno, yo para saber dónde está un electrón le tengo que mandar un fotón. Entonces tengo el electrón aquí, le mando un fotón y entonces descubro dónde está el electrón. Pero a cambio el fotón le ha pegado un ostiaco y el electrón sale volando. Por lo tanto, dejo de saber cosas de su velocidad. Eso no es el principio de incertidumbre. Eso es un caso mecanístico en el cual yo le he pegado una torta a un electrón. Eso no es el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre dice que la posición y el momento están relacionados y que yo no puedo saberlos con total precisión el uno y el otro. Voy a intentar elaborar un poco en ese sentido. Pero como hay tantas, digamos, malas interpretaciones en este sentido, he traído un cómic del maravilloso Randall Munro que habla de esto. Aquí en este cómic hay una persona leyendo su móvil y dice, esta web quiere saber su posición. Permitir. Esta web quiere conocer su momento. Denegar. Y dice, buen intento. ¿Vale? Esto es el principio de incertidumbre. No, a ver. El ejemplo que os voy a poner para que tratemos de entender cuál es el corazón del principio de incertidumbre, que yo creo que a su vez es uno de los corazones de la física cuántica, es el siguiente. Nosotros aquí tenemos una serie de formas geométricas arbitrariamente elegidas. No tienen nada que ver con videojuegos. Tenemos aquí una serie de formas geométricas con colores diferentes. ¿Vale? He puesto un triángulo rojo, he puesto un cuadrado verde, una crucecita azul. ¿Vale? Y obviamente, yo podría haber elegido esas cosas como quisiera. Yo podría haber cogido el triángulo amarillo y podría haber cogido la cruz blanca y podría haber cogido el cuadrado azul, si quisiera. ¿Vale? Yo podría combinar formas y colores tanto como quisiera. ¿Por qué? Porque una cosa y la otra son independientes. ¿Vale? Porque una cosa es la forma y otra cosa es el color. En física clásica vivimos en este mundo en el que tenemos muchas cosas que podemos medir sobre los sistemas y son independientes. La mayoría de ellas. No todas. Por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo con colorines. Tengo aquí botellas que están de color rojo y un trozo de metal que está con un color amarillento blanco muy intenso. Si ahora, en lugar de pensar en forma y color, pienso en temperatura y color, todos convendremos que están relacionados. Las botellas rojas están más frías que el metal blanco. El metal blanco estará a mucha más temperatura que las botellas rojas. ¿Vale? Por lo tanto, esas dos magnitudes están relacionadas. Y sería tonto que yo dijera que puedo poner metal a 8000 grados. No, 8000 grados se vaporiza. Que yo puedo poner metal a 1200 grados y que el metal no brillase. Claro que va a brillar. Si está a 1200 grados, va a brillar. Esas dos magnitudes están necesariamente relacionadas. Bueno, ¿qué es el principio de certidumbre? El principio de certidumbre es descubrir que estas magnitudes están relacionadas. Que en física clásica yo me creo que posición y momento, posición y velocidad son la misma cosa. Vivo en un mundo en el que aparentemente son la misma cosa, pero cuando miro de cerca, cuando miro en trocitos muy pequeñitos comparables a h barra, resulta que están relacionadas. Claro, no están relacionadas como esto de la temperatura y el color. No es en plan de si yo estoy aquí solo puedo tener una velocidad de 20 y si estoy allá voy a tener una velocidad de no sé qué. La relación es esta. La relación es la información que yo puedo obtener sobre la posición y la información que yo puedo obtener sobre el momento están relacionados con esta cosa. Y de hecho, para los que sepan un poquito de física en la sala, os puedo decir que eso está a su vez relacionado con esta cosa de aquí, que los que no sepan de física pues no tienen por qué saber lo que es, pero es básicamente que las magnitudes que no conmutan son magnitudes que tienden a tener este tipo de relaciones. Conmutar significa que es lo mismo aplicar una y después la otra que al revés, la segunda y luego la primera. ¿Vale? Eso con la posición y el momento no pasa. Si yo mido velocidad y luego mido posición no es lo mismo que medir posición y luego medir velocidad. Y eso es porque están conectadas y eso es lo que dice el principio de certidumbre. El principio de certidumbre dice olvídate de la noción clásica de que ciertas magnitudes son independientes. No lo son. Tienes que ir descubriendo cuáles son dependientes y de qué manera son dependientes. Y la primera expresión de eso fue el principio de certidumbre. Luego tenemos muchas otras y tenemos conexiones muy interesantes, las llamamos correlaciones cuánticas y podemos hacer cosas con ellas. Entonces, yo os digo que esto es el corazón de la mecánica cuántica porque consiste en cambiar las reglas del juego. Ahora, las magnitudes físicas ya no son simples numeritos. Ahora, las magnitudes físicas yo no puedo cambiarlas como quiera, sino que cuando cambio unas voy a afectar a las otras. Hay un ejemplo todavía más palmario, no lo he puesto en la transparencia, que es la medida del momento angular, que es, digamos, la cantidad de giro que tiene algo. En mecánica cuántica, medir el momento angular en esta dirección, cuánto estoy girando así, es dependiente de que yo lo mida en esta dirección. No son independientes. En principio, son dos direcciones distintas, pero en realidad estoy midiendo más o menos la misma cosa de dos formas diferentes. Bueno, no os rayo más con esto, pero una de las cosas que tenéis que cambiar es esta. Las magnitudes físicas ya no son animales tan agradables como antes. Ahora son animales mucho más salvajes, que hacen cosas que antes no esperaríamos. Última parte. Esta es el clásico, este es el que le gusta a todo el mundo. ¿ondas o partículas? Oh my God. ¿Qué son las cosas? ¿Son ondas? ¿Son partículas? La visión clásica es que las partículas son bolitas que salen volando de las colisiones. La visión cuántica es que son ondas que hacen estas cosas como interferencias y tal y cual. ¿Cuál de los dos tiene razón? ¿Son partículas? ¿Son ondas? ¿Son las dos cosas? ¿Nos engaña el lenguaje? ¿Deberíamos dejar de pensar en esto e irnos a tomar algo? ¿Vale? Estas que son preguntas muy razonables, todas ellas, en mi opinión, son preguntas que se pueden resolver más o menos cuando uno mira las mejores expresiones de la mecánica cuántica. Yo puedo ir a los experimentos y ver cosas como esta. ¿Vale? En esta imagen yo veo una chorro de partículas que está saliendo de algún sitio y las partículas claramente se están comportando como bolitas. Por lo tanto, digo, hombre, las partículas deben de ser bolitas. Si el experimento me dice que son bolitas, pues será que son bolitas. Pero luego resulta que cojo una imagen de la que David me ha hecho spoiler, que es esta otra. Y esto es un electrón de un átomo de hidrógeno. Es un electrón, un no, no varios, es uno. Y veis que hay sitios en donde hay electrón, sitios donde no hay electrón. Esta cosa no se parece en nada a una bolita, es todo lo contrario de una bolita. Entonces, efectivamente, encontramos que hay lugares en los que las partículas parecen comportarse como bolitas y hay lugares en donde no se comportan como bolitas. ¿Cómo conciliamos esas cosas? ¿De qué manera logramos sacar sentido a todo esto? Bueno, pues por fortuna lo podemos hacer gracias a imágenes como esta. Porque si nos vamos de vacaciones y dejamos de pensar en la dualidad onda-corpúsculo, pues ya nada es problemático. No, lo digo en serio. Esta cosa nos puede ayudar porque la visión más moderna de la cuántica y en la que yo creo que se entiende mejor esta dualidad es la visión de los campos. Esta imagen a mí me sirve para que os imaginéis lo que es un campo. Las partículas en las que habéis pensado toda la vida no son objetos fundamentales, son objetos derivados. El objeto fundamental es otra cosa llamada campo y a la que estamos menos acostumbrados. ¿Qué es un campo? Es una cosa que llena todo el espacio, que puede almacenar energía y esa energía puede moverse de un sitio a otro en forma de ondas, como está ocurriendo con este mar que os estoy poniendo aquí. Esa cosa no la vemos, no es material, no la tocamos, pero cuando en ese campo se mueve una onda de un sitio a otro, yo veo una partícula. La partícula es algo que le ocurre a los campos. Es algo que le ocurre a los campos cuando transportan energía de un punto a otro. Entonces, yo ahí veo un electrón, veo un protón, veo un fotón, veo todas estas cosas. De hecho, podríamos decir que las partículas son esto. Podríamos decir que si estos campos cuánticos, que no son campos de materia, no son campos de agua como este mar que he puesto aquí, si estos campos cuánticos pudiéramos verlos, estas olas que están viniendo hacia nosotros rectas, veríamos partículas. Esto sería una fotografía de cuatro partículas diferentes. ¿Vale? Entonces, ese chip que hay que cambiar requiere, primero, que nos familiaricemos con la noción de campo y, segundo, que dejemos de pensar inocentemente en que las partículas son pelotitas. Las partículas son ondas en los campos. Por eso al electrón le pasan esas cosas raras y aparecía como una especie de círculo con sitios donde no está y tal. Porque el electrón se parece mucho más a una onda que a una partícula. Son ondas en los campos. ¿Dónde queda la parte de partícula entonces? ¿Hemos sido engañados en ese sentido? No. Tranquilidad. Hay una parte de partícula que aparece gracias a que estos campos no son campos clásicos. Son campos cuánticos. Y yo os he dado un poco la tabarra con esto de los cuantos y ahora vais a ver por qué os he dado la tabarra con esto. Vamos a imaginar un modelo muy sencillito de mi partícula. En este modelo tan sencillito yo estoy metiendo energía en mi campo por la derecha y el campo reacciona creando una onda que se mueve por aquí y esa onda es un electrón en mi campo. Si os habéis creído todo lo que he dicho esta onda es un electrón que yo estoy creando con mi energía. Bien, pues yo estoy metiendo energía y eso está pasando aquí no hay nada raro. Esto no es cuántico necesariamente. Esto es algo que pasaría en física clásica también. ¿Qué pasa si yo meto más energía? Voy a meter un poco más. Hmm. He metido energía y no ha ocurrido nada. Bueno, igual es que me he equivocado. Voy a meter un poco más. Hmm. Tampoco ha pasado nada. ¿Qué está ocurriendo exactamente? Pues que cuando pongo un poco más ahí sí. Ahora que he puesto un poco más me encuentro con que tengo una onda el doble de grande. ¿Vale? Cada uno de esos tres inputs de energía es un cuánto de energía del campo. y yo solo puedo crear en ese campo ondas cuantizadas. Solo puedo crear en ese campo ondas que corresponden a esa energía. En ese sentido son partículas. En ese sentido no voy a poder crear una onda coma 23 o 3 coma 87 ondas. Voy a poder crear una, dos, tres, cuatro. Porque el campo se niega a crear ondas a no ser que yo le dé el cuánto. Si no le doy el cuánto eso no va a pasar. Entonces, en ese sentido los electrones son partículas en el sentido de que no pueden venir en fracciones. Vienen solo en unidades y están ligados a esos cuantos de los que hemos hablado antes. Bueno, hay muchas más cosas que habría que decir. Yo si os quedáis con la mitad de lo que os he contado hoy y no os parece un inmenso galimatías estaré muy feliz. Así que muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Aplausos.